¡Qué sabrosa! Yo pregunto quiénes tienen Facebook que me levante la mano. Dicen que por medio del Facebook podemos conseguir muchos amores. Así que tenga cuidado con quien casajea. Tenga cuidado. Y esto se llama Amor, Amor Secreto. Y es para ti. Amor Secreto Y esto se llama Amor Secreto. Y no te puedo arreglar conmigo. Y esto que vivió este amor que tengo. ¡A ver! ¿Cómo lo hice? ¡Algo sé! Amor Secreto 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 Si me subo en toda la historia No te subo, no te subo, no te subo No te subo, no te subo No te subo, no te subo Mi sol y la luz y el ventajera Mi salvación, mi salvación, conceda a mí Mi salvación, mi salvación, conceda a mí Mi salvación, mi salvación, concederse Y que me da a mí Que cuando te cuesta, te sempre, te pierdes Música Música ¡Hey! 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 ¡Señor! ¡Señor, me gusta ayudarlo! ¡Vamos a decir! ¡Y ya... ¡Ya! ¡Vamos a decir! ¡Vamos a decir! ¡Vamos a decir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!